Bueno, estamos aquí en Tibana, haciendo el cine en la calle. No sé si aquí se puede observar. Estamos probando el sonido. Estamos probando el sonido. Dayana, saluda. Y todos saludos a la cámara. Hola. Niños, ¿cómo le han pasado? ¿Finos? ¿Han gozado? Sí, sí. Ay, pero esto como que no. Digan duro, sí. Sí. Ah, ¿quién les pintó la carita? ¿Quién les pintó las caras a ustedes? A mí, a mí, a mí. Ajá, saluda, ¿cómo te llamas tú? Alcena. Esto va a salir por YouTube. Salude. Ok. Bueno, aquí tenemos preparada entonces la pantalla. Ahí está Dayana tratando de poner música, pero bueno, hace lo que puede. Y bueno, estamos en plena carretera. Aquí está pasando los carros. Esperemos que no pasen muchos carros para que no nos interrumpan a nosotros la película. No percatamos ese. Y ven, están llegando más niños. Vamos a probar ahorita la cuestión. Esto es en Tibana, municipio de Turrisa, del estado Fecón. ¿Hoy qué día es hoy? 8 de agosto. Con los niños disfrutando un rato con el juego de futbolito. Se les trajo para que ellos jugaran. Hay refrescos y hay cotufas que preparan allá.